El tigre con cacería 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 El pasto nunca se baña Ni borracho es religioso Por eso es que Ramón Blanco vive como los llagosos Pero a mi nunca el pescado Se me va en un río corrientoso Desarriba hasta que hay mal con mi atarraya lo arrojo El mano no pega brinco nunca es cogo yo lechoso Porque ese animal comprende que es un árbol quebrajoso Me gusta cuando al contrario lo miro medio nervioso Hasta radearle la lengua con cualquier verso lo acoso Ahora voy a dirigirme a problemas amorosos Yo para el tinaco tengo un recuerdo fervoroso En el barrio del Mijagüe un saludo cariñoso Una mujer que la piel parece que fuera un ojo Me marcha rumbando de descorriendo más que un mañoso En el pueblo del tinaco me pongo a cantar zoropo Ese tipo habla querido y ya no lo cambia por otro Apriéntese Figueredo porque cuidao si lo corto